Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Irina y hoy vamos a preparar risotto con pollo y brócoli. Risotto es un plato típico italiano a base de arroz que tiene una consistencia cremosa. No a todos les gusta, pero esa combinación de los ingredientes que vamos a usar hoy de veras es muy buena y hasta a mí me encanta, porque yo normalmente prefiero comer arroz en el cual los granos no se pegan el uno al otro, pero en mi vida he probado unos cuantos platos de risottos y sí puedo decir que este plato de veras es muy bueno. Y ahora vamos a ver cómo se prepara. Para preparar nuestro risotto vamos a necesitar 350 gramos de filete de pollo, un vaso de arroz, acá tengo 200 gramos de arroz, una cebolla grande picada o una cebolla y media, 600 gramos de tomates en su propio jugo, una cucharada de aceite de oliva, tres cucharadas de mantequilla, una cucharada la vamos a usar para una parte y dos cucharadas para preparar la salsa. Unos cuantos dientes de ajo, yo voy a usar 4 dientes, 350 gramos de brócolis, en mi caso el brócoli está congelado por ahora, dos cucharadas de harina de trigo, 8 lonchas de bacon o tocineta, sal, pimienta al gusto, pimienta negra, un vaso de queso parmesano rallado, un vaso es más o menos, podemos usar cualquier cantidad que más nos guste. Y el caldo de pollo, yo ya lo tengo preparado, vamos a necesitar un vaso de caldo de pollo para preparar la salsa y dos tazas o un vaso y medio para el arroz. En vez de usar el caldo de pollo para el arroz, podemos usar también el agua, eso no importa mucho. Y eso sería todo amigos, así que ahora vamos a empezar. Primero vamos a cortar nuestro pollo en pedazos. Le vamos a quitar las partes feas. Y ahora cortaremos cada filete en cubitos. pequeños nuestra tocineta. Nuestras ocho lonchas, mis lonchas son muy finas. En mi caso no son cubitos, sino tocineta desmenuzada. Porque en mi ciudad yo realmente he podido conseguir solamente las lonchas de tocineta, no un pedazo grande. Cortaremos también el brócoli porque estos pedazos son muy grandes. Hay que hacer algo más pequeño. Por ejemplo así. Así será suficiente. Ahora voy a pelar los tomates que he sacado de la lata. Y les voy a quitar esta parte central, que a mí no me gusta. Lo de pelar los tomates o no, eso decide cada quien. A mí personalmente no me gusta encontrar estas pielecitas que luego se separan de los tomates en el plato y pues el resultado no es bueno al final. Ya casi todos los ingredientes están listos. Y ahora vamos a machacar el ajo. O pasarlo por una prensa de ajo como es en mi caso. Ahora en una olla con el fondo grueso, en una sartén, vamos a sofreír nuestra tocineta. Sin aceite, ya que la tocineta tiene bastante grasa. Vamos a sofreírla durante 10 minutos, mezclando de vez en cuando. Y mientras tanto, voy a agregar la sal y pimienta al pollo. Mezclo todo. Han pasado 5 minutos y ya que yo no quiero que mi tocineta esté bien crocante, en 10 minutos sí estaría muy crocante. Entonces yo la voy a sacar ahora. Lo vamos a transferir en el plato donde estaba. Mirad como se ve. No es crocante, pero así me gusta mucho. Así como se ve ahora. Ahora, a la misma sartén, vamos a agregar una cucharada de mantequilla. Y aceite de oliva. Echamos nuestro pollo. Y lo vamos a freír durante 5 minutos. En 5 minutos apagamos el fuego y transferimos el pollo al mismo plato donde está la tocineta. Ahora vamos a cocer el arroz. Entonces, en una olla pequeña, voy a echar un vaso de arroz. Y un vaso y medio de caldo de pollo o agua. Así. Y ahora la sal. Si usáis agua que no tiene sal, por supuesto, o el caldo de pollo sin sal, entonces hay que agregar una cucharadita de sal. Ya que mi caldo de pollo ya contiene sal, yo voy a agregar la mitad de cucharadita. Así. Prendo el fuego. Espero que el agua empiece a hervir. Mi caldo ya empezó a hervir, así que ahora voy a tapar la olla. Voy a bajar el fuego hasta el mínimo. Y así, cocinaré mi arroz durante 14 minutos. Luego apagaré el fuego y seguiré con la receta. En la sartén donde estaba la tocineta y el pollo, vamos a sofreír la cebolla con el brócoli. Vamos a sofreír todo esto a fuego medio, mezclando periódicamente hasta que el brócoli se ablande. Han pasado 14 minutos, ahora he apagado el fuego donde estaba mi arroz y voy a apartar la olla del fuego. Mi brócoli ya empieza a ablandarse un poquito. Esta operación toma más o menos 10 minutos. Mientras tanto voy a cortar los tomates. Esto es opcional, pero yo quiero cortarlos en pedazos pequeños, en cubitos. Han pasado 10 minutos. Y ahora vamos a agregar el ajo machacado. Freímos todo mezclando continuamente durante 30 segundos. Y ahora agregamos el arroz. Aquí tenemos el arroz. El pollo con la tocineta. Y los tomates. Mezclamos todo. Ahora realmente si queremos podemos agregar al arroz la sal y pimienta que le faltan. Y servir este plato sin preparar la salsa. Pero en este caso este plato no va a llamarse como risotto. Simplemente arroz con verduras y con pollo. Pero también tiene muy buen sabor. Un aspecto maravilloso. Pero ya que en esta receta estamos haciendo un risotto. Ahora voy a poner el fuego al mínimo. Tapo la olla. Y empiezo a preparar la salsa. Para la salsa vamos a derretir dos cucharadas de mantequilla. En un cuenco. Luego agregamos la harina. Mezclamos todo. Durante unos segundos. Ahora agregamos un vaso de caldo de pollo. Y vamos a cocer nuestra salsa hasta que ésta se espese. En un minuto la salsa ya empieza a espesarse. Mirad que consistencia tiene ahora. La voy a cocer un poquito más. Ahora sí. Voy a apagar el fuego. Echamos un vaso de queso parmesano rallado. Reservamos un poquito para la decoración final. El queso. La sal. Un poquito si queremos. Yo no la voy a agregar. Y la pimienta negra molida. Agregamos todo hasta que el queso se derrite. Mirad como se ve nuestra salsa ahora. Muy cremosa. Ahora la vamos a verter en la olla con el arroz. Y con otros ingredientes por supuesto. Así. Vamos a mezclar todo. Mirad que consistencia tan cremosa va a tener nuestro risotto. Eso es lo que necesitamos. Mirad como se ve nuestro risotto. Se ve muy apetitoso. Le he agregado un poquito más de sal y pimienta negra. Y ahora sabe muy bien. Y ya lo podemos emplatar. Nuestro risotto ya está emplatado. Huele de maravilla y ya me lo quiero comer. Amigos no dudéis en preparar esta receta. Porque de veras está estupenda. Muchas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado mi receta. Por favor dar a me gusta y suscribiros a mi canal. Nos vemos muy pronto. Que tengáis un buen día y buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!